bueno amigos bienvenidos a otro vídeo más de mecatronic de Alex Dominici en esta ocasión estamos aquí revisando una camioneta nissan pickup 97 el problema de esta camioneta es de que estaba marcando el check engine y marcaba que trae un problema en el sistema de la EGR bueno amigos este vídeo lo estoy haciendo más que nada para darles más que nada ideas o consejos de qué es lo que pueden hacer si en dado caso una de sus camionetas como este tipo que es la nissan la nissan pickup 97 es la que trae el motor 2.4 que en este caso dice 2400 de 12 válvulas es un motor de cuatro cilindros ok amigos este vamos a revisar lo que es el sistema de la EGR lo que yo lo recomendaría primero antes que nada antes de cambiarle cualquier válvula a cualquier sistema de la EGR lo recomendable primero es revisar lo que son todas las líneas de mangueras ya que si alguna de las mangueras está dañada yo en esta ocasión ya ya este desarme todo para hacerle la inspección adecuada vamos a mandar un poco de luz ok ahí se viera mejor este ya le revisamos lo que son mangueras a todo el sistema de la EGR cabe mencionar que la EGR puede trabajar entre 1 2 3 o varios componentes en los cuales todo circula a base de aire una válvula que abre y cierra el aire pasa por ciertas mangueras lo cual hace que también trabaje lo que son las válvulas vipas como en esta ocasión este tipo de válvula que encontramos aquí esta son estas dos mangueritas las que se conectan estas mangueras van conectadas por ejemplo esta manguerita primera de aquí que estoy agarrando aquí con la mano esta se va conectada a esta trae aquí una un tipo válvula solenoide que así se le puede llamar es una válvula de de purga que se le puede llamar también así porque se le llama así porque purga porque se llama purga porque es una válvula que se conecta con dos mangueras en la cual ese tipo de solenoide o válvula cuando le llega corriente bajo un conector eléctrico este le llega corriente o le llega señal más bien para que abra y cierre la el solenoide por dentro esté haciendo como un parpadeo entre abrir y cerrar el el vipas el el paso de aire se puede decir entonces entre una manguera pasa aire por la otra la deja escapar o viceversa dependiendo cómo esté trabajando como esté configurado pero pues para no enredarlos tanto este también se le puede hacer una prueba lo que es a la válvula de purga o esta o el el solenoide que encontramos aquí que se le puede hacer también se le puede hacer también hacer prueba de qué manera pues si no necesario quitarlo si tienen acceso a revisarlo más se le quita este conector de acá arriba si podemos quitárselo bueno amigos ya quitamos el conector de de la de esta válvula o más bien de esta solenoide solenoide 6 de dos pines aquí también está el conector que es de dos pines o que se le puede revisar tanto el conector como para ver si ahí llega señal o también se le puede revisar o hacer la prueba aquí en los en los conectores de la de la válvula cortamos hacer un pequeño una pequeña prueba bueno de antemano no es necesario pero lo voy a hacer para mostrarles cómo se hace y cuál es su función ya que ya encontré el problema que pueden notar por acá ahí está miren todo toda esa manguera todo eso que se mide todo de ocho menos vamos a echarle luz vamos a ver ok se dice alcanza a ver que ahí está toda rota la manguera ya sentiré está toda rota por el calor pues ya se deshizo entonces esa manguera éste ya no dejaba llegarle el sistema de aire acá está miren está toda rota entonces cuando tiene una manguera rota así les va a prender a luz de chequeño también mandándoles un código de falla en el sistema de la egr no quiere decir que que si les manda un código de falla diciéndole que egr mal funcionamiento este ya esté fallando completamente la egr que esta es la válvula egr esta de acá no quiere decir que esta válvula ya esté dañada muchas veces cometemos el error de cambiarle la válvula y que la verdad no cuesta muy barata a veces se la cambiamos y el problema sigue porque porque no checamos tanto las mangueras como el solenoide que es éste también muchas veces si el sistema donde se conecta la egr que es el sistema de escape está todo carbonizado y tapado por carbón y todos los residuos del escape ya se taparon las líneas también eso va a provocar que provoque falla o código de falla de chequeño marcando con lógico que los códigos de falla marcando cheque perdón este egr en mal funcionamiento entonces es recomendable amigos que revisen todas las mangueras todas todas las mangueras que se conectan con el sistema y checar también este solenoide electrónicamente para ver si se está abriendo y cerrando y de esa manera nosotros ir pudiendo descartar problemas esta egr también se le puede hacer una prueba afortunadamente ahorita la herramienta que tenía yo para hacer la prueba se me dañó es una manguera perdón es una pistola de vacío que al estarla presionando produce vacío y esa se conecta en esta parte de acá en esta manguera que se conecta y se enciende el vehículo y ya se le empieza a echar a echar aire de vacío por la herramienta y si se tiende a apagarse o quiere como temblar y apagarse la camioneta eso quiere decir que si está funcionando la el diafragma de la de la válvula egr quiere decir que si está funcionando sin dado caso ustedes ustedes hacen esa prueba aquí este succionando aire porque lo que vamos a hacer con la pistola de aire de vacío es succionar le hay succionar aire y ustedes también lo pueden hacer con alguna manguera y con la boca con mucho cuidado succionar aire hacia afuera para que de esa manera nosotros aspiremos el diafragma que está dentro de la egr y eso va a provocar que el sistema del vehículo tiende a quererse apagar esta egr se abre y se cierra dependiendo cómo cómo esté funcionando el vehículo es o sea que si le hacemos la prueba y nosotros lo lo manipulamos en el momento que no requiere ser abierto o cerrado el sistema de la egr va a tender a quererse apagar este entonces si quieren hacer esa prueba también se le puede hacer agarrar una manguera de la medida en la que en la que entre como esta por ejemplo que entre a esta barbolita de aquí una manguera larga en esta ocasión tiene que ser larga la manguera porque acá en este en esta parte de acá lleva esto que es este filtro este filtro con una tapadera y eso eso no va a dejar tanto espacio para trabajar ahí entonces de esa manera podemos hacerle la prueba la egr esperemos hacer un vídeo para poder enseñarles cómo se le hace la prueba más adelantito ahorita lo que estoy haciendo solamente resumir el problema que se le encontró a este vehículo ya que también se le tiene que mostrar al cliente qué fue lo que se le hizo a su carro para que también sepa qué fue lo que es por lo que él está pagando entonces ahorita vamos a hacerle la prueba este solenoide también para mostrarles y vamos a reemplazar esa manguera que todas las mangueras ya están en buen estado no están dañadas ni nada todavía se encuentran bien entonces solamente vamos a reemplazar esa manguera y con eso ya esperemos que el problema se haya resuelto vamos a hacer la prueba solenoide y cambiar a la manguera que está dañada bueno amigos aquí ya le pusimos una manguera nueva a esta válvula vipas ya le pusimos una manguera nueva entonces vamos a armarla y hacer la prueba al solenoide para ver cómo está funcionando bueno amigos por si alguien está armando este tipo de de vipas o más bien esta válvula voy a mostrarles cómo está conectado este primero esta primera este manguera que va al solenoide ahí está más o menos dónde va conectado ok es esta de acá ok acá también esta se conecta acá aquí está un poco cortado no hay problema porque está muy está largo aquí el perdón está un poco cortado aquí no hay problema ahorita lo vamos a cortar ahí para poder meterlo más adentro y la segunda manguera que está suelta esta va acá esta manguera que está suelta es bueno más bien esta estaba va conectada ahí donde está la válvula egr en la parte de abajo que es esta de acá ahí estaba conectado ok de esta manera es como pasa el aire vamos a cortar esta manguera que está acá y vamos a conectarla bien ok amigos ya conectamos las dos mangueras ahora sí vamos a checar el hacer la prueba al solenoide y ver cómo funciona bueno amigos en esta ocasión voy a utilizar el este cable este cable que le vuelvo a repetir yo lo hice este se pueden hacer con dos caimanes y un cable más o menos grueso para poder hacer las pruebas eléctricas a los conectores oa los solenoides o todo lo que pueda caber con estos caimanes bueno el rojo con el vamos a conectarlo de la batería amigos ok va a ser el rojo con rojo y negro con negro bueno amigos en esta ocasión tuve que utilizar un jumper ya que la batería me queda un poco lejos hacia donde está el solenoide y el cable que tengo yo lo hice un poco corto bueno vamos a utilizar un jumper acuérdense que negro con negro y rojo con rojo ya que lo hayamos conectado bien no no vayamos a pegar los las dos terminales porque podemos provocar un corto con mucho cuidado ya activamos lo que es el jumper ahí está ahora sí vamos a hacer la prueba al solenoide ok amigos vamos a hacer la prueba al solenoide una de las terminales la voy a poner en una de las patitas del conector más bien del solenoide o del agua o de la válvula con la otra con mucho cuidado este trabajo así que hacerlo con mucho cuidado de no pegar las dos terminales los dos caimanes tratar de hacerlo lo mejor que se pueda con mucho cuidado ahora vamos a tocar la otra patita para darle un pequeño toquecito ok amigos ahí ya podemos notar que si funciona si está abriendo y cerrando el solenoide entonces ya podemos descartar que el solenoide no es el problema el solenoide si está trabajando bien desconectamos todo y ahora sí vamos a armar todos amigos vamos a armar todo perdón para ya terminar el trabajo ok amigos para armar otra vez esto si están haciendo una camioneta igual que esta primero va esta tapadera de acá ok no olvidemos amigos de conectarle la manguera que va acá atrás bueno amigos ya que hayamos conectado la manguera que es esta que es esta acá va miren conectada ahí está ahora sí también checar que esté conectado bien el conector este que va acá ahora sí vamos a sentarlo acá acomodarlo bien otra cosa también que hace falta es ponerle el tubo que va acá o la manguera que va acá atrás esa manguera hay que conectarla también bien bueno amigos ya que hayamos conectado la manguera de acá atrás ya le pusimos abrazadera también ok aquí llevamos solamente un tornillo que es un 10 estas son las las grapas que se van a engrapar con el con el filtro la tapadera del filtro ok ahora va esta ok ahora va esta cosa de aquí esta bracket que va acá después va el filtro ahí está que más es cuestión de ponerle su tapa que es esta va de esta manera la conectamos bien acá hacia donde va está su el tubo de donde aspira aire ahí lo acomodamos bien que entre bien en los ejes de estos tornillos que lleva solamente dos mariposas acá arriba lleva dos mariposas las apretamos bien ahorita las voy a poner y se ponen aquí sus grapas sus seguros estos y listo amigos en este trabajo amigos no se utiliza mucha herramienta solamente lo que yo utilicé fue un desarmador plano una pinza de estas un dado ahí está este es un dado 10 una matraquita y un dado 8 un dado 8 fue lo que utilizamos ahorita este recordándoles que esta herramienta no es mía esta herramienta se me olvidó entregársela a su dueño se la voy a ir a entregar a ver si en un día de estos porque pues también hay que ser honestos amigo aunque la herramienta no valga mucho pero pues no nos quedemos con cosas que no son de nosotros y si ya sabemos de quienes son pues regresemos amigo porque que tal si vienen un día aquí a visitarnos y ven que ahí tienen su herramienta y van a decir este vato nunca me la regresó ahí se la voy a regresar el día que tenga chance ya que me contrató para hacerle un trabajo y pues ahí se nos olvidó regresarla para atrás ya que venía esta en las cosas que él me mandó para hacerle el trabajo que él quería hacer bueno amigos esto yo creo que no tiene nada que ver pero pues quise mencionarles porque pues es bueno también ser honestos con las cosas que no son de nosotros bueno amigos pues con esto vamos a dar concluido el video ya con esto esperemos que el trabajo ya quede terminado el check engine se le borre y ya no venga para atrás otra vez el check engine bueno amigos por el momento ya es todo esperemos que no nos aburran mis videos mis videos son más que nada para orientarlos ayudarlos y lo que podamos estamos a sus órdenes amigos recordemos que juntos trabajamos para poder mejorar y aprender más en lo que es el mundo de la electromecánica ok amigos hasta la próxima que Dios los bendiga los bendiga sí 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 sí